Hola Andreita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nicolette? Bien, gracias a Dios me fue magnífico porque no hay los condimentos, son diferentes, ¿no? Entonces allá he comido, habrá muy poco tiempo, ustedes también vayan a conocer, los invito. ¿Qué es la foto de los cuantos que me dijiste? Cuéntanos un poco, primero de dónde viene, qué material es. Sí, bueno, en realidad los sombreros son fabricantes. Mira, yo te digo la verdad, yo prefiero piura. Hola chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo video. En Piura, con César. Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida, estaba entre las... Bueno, ahora estamos con nuestro amigo César, él nos va a comentar cómo le fue en su viaje. Hola Andreita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nicolette? Bien, gracias a Dios me fue magnífico porque ustedes saben por esto de la pandemia, este... No podíamos viajar, pero bueno, ahora sí ya, gracias a Dios logré ir a Piura, he comido rico, he estado con mi familia, muy muy feliz, de verdad que sí. Bueno, la primera pregunta, aquí, ¿cuántos fue, cuántos son los pasajes de acá de Lima hasta Piura? Bueno, mira, Nicolette, yo lo saqué por internet, o sea, salió un anuncio donde estaban dando ofertas de pasajes, ¿no? Entonces, este, lo he sacado mediante un aplicativo y el pasaje me costó 100 soles, ida y vuelta. No sé si será bueno decir la empresa, pero yo creo de que, ¿para qué? Buena empresa, buen carro, ¿no? ¿Cuántas horas son? Bueno, en realidad, este, son entre 14 y 16, pero este bus lo hizo en 18 horas, lo que pasa que este bus ingresa a todos sus paraderos, como es en Plaza Lima Norte, después Barranca, después Chiclayo y así sucesivamente, entonces, este, iba parando en cada paradero que tienen ellos y por eso que se demoró un poquito más. Salimos a las 2 de la tarde y hemos llegado a las 11 del día, ¿no? Imagínense cómo estaba yo, con calor, porque llegué a Piura y ahí hace bastante calor, ¿no? Entonces, pero, magnífico. Sí, yo no viajaba a Piura, pero me han dicho que las playas ahí son hermosas. ¿Cómo es el turismo? ¿La comida? Cuéntanos un poquito más de... Bueno, las playas son magníficas, este, bastante turismo, bastante turismo he visto esta vez, por sus comidas, por supuesto, he comido muy rico, comidas que acá en Lima, bueno, hay, pero su preparación es diferente, ¿no? Porque es, no hay, los condimentos son diferentes, ¿no? Entonces, allá he comido, por ejemplo, cabrito, su ceviche de caballa, he comido también, este, ceviche de conchas negras, ¿eh? Que es delicia para mí, cuando yo estaba en Piura, eso es lo que comía, y acá, pues, si ustedes saben, en Lima, no hay así nomás, ¿no? Entonces, eso, las comidas y a los turistas les gusta, aparte de su gente también, aparte de las playas muy lindas, hay muy lindas playas en Piura, que espero que un día, o un, habrá muy poco tiempo, ustedes también vayan a conocer, los invito. En la foto que estamos mirando sobre la sombrera, ¿cuántos que me dijiste? Cuéntanos un poco, primero, ¿de dónde viene? Sí. ¿Qué material es? Sí. Bueno, este, en realidad los sombreros son fabricados, hechos, en un distrito que se llama Catacaos, ¿no? Ahí también, ahí es donde se come muy rico, ahí hay bastante turismo, y, bueno, los, los, son sorprendidos que había un sombrero que costaba 7000 soles, imagínense, o sea, de precio de sombreros, ¿no? Sombreros, por ejemplo, que son para, para, este, exhibirse en caballos de, de, de paso, ¿no? Eh, por ejemplo, sus precios fluctúan entre el, el, el barato, digamos, 140 soles, hay de 220 soles, hay de 410 soles, hay de 2000 soles, hay de 3000 soles, y esos son confeccionados en paja, pero esta vez me sorprendió que hay un sombrero que vale 7000 soles, y este, pues, es, este, es, este, no es de paja, es construido en palmeiras, entonces, es un poquito más caro, como también nos dijo la vendedora que hay, hay también sombreros de 15000 soles, ¿no? Yo, bueno, pero me dice que si hay personas que si los compran, y casualmente son personas, por ejemplo, de Puno, de Arequipa, que ellos van a, especialmente, a Catacaos, a comprar ese tipo de sombreros, que, por el precio de verdad que me quedé, completamente sorprendido, pero bueno, para gustos y colores. Creo que es muy caro, ¿no? Pero, si tienes. Te das tu gustito, si tienes, bueno, ¿no? Claro. Pero yo preferiría comprarme otra cosa, pero bueno, bueno, el que puede, puede. El que puede, puede. ¿Algún postres? ¿Qué postres has probado? Bueno, mira, en relación a los postres, así como también hay, este, acá en Lima, ¿no? Los postres, es que la diferencia, pues, es en sus preparaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, que he comido, que he probado, son las natillas. Ahora también hay natillas de, de, algarrobina. También tenemos, este, eh, tamarindo, ¿no? Dulce de tamarindo, ¿no? También, que es en octubre, miren. Ya que, que es, son productos que los traen de, un, una provincia, allá en Piura, que se llama Ayabaca, ¿no? Y son unos dulces muy, muy deliciosos. Que creo que a la mayoría, porque si no, imagínense, eh, eh, fabrican bastante, y los venden casualmente, en el mes de octubre. Que es, eh, por el señor de, cautivo de Ayabaca, que es. De, me muestras, un cabrito a la norteña. ¡Muah! Sí, es, mira, ese es un, un plato muy riquísimo. ¿No? Mira, allá, por ejemplo, ese es un, en menú, o sea, ese es un menú, ¿no? Entonces, allá, el menú está, a doce soles. Pero, este menú, que viene con cabrito, eh, después viene con su chichita de jora, ¿no? Una, ya, pues, le llamamos nosotros, una jarra de chicha. Y, para tomarlo, no es envaso, sino es un potito, ¿ya? Que allá, se le llama cojurito. Entonces, por eso nos sirven así, ¿no? Entonces, ese, ese, este, envase que, que está junto a la jarra, ese se llama, según esencia, se llama clarito, ¿no? Que ese es, este, lo principal de la preparación de, de la chicha de jora. Entonces, yo lo primero, cuando voy a Catacaos, porque es el único sitio que ahorita están vendiendo. Entonces, lo primero que me pido es eso, ¿no? Mi clarito, mi jarrita de clarito, que es tomado por un potito, que es... Y nosotros le decimos, el cojudito. A ver, eh, ¿cómo es la plaza de Piura? ¿Cómo es la plaza de armas? Ah, bueno, también igual, es una, es una plaza muy bonita, que también ahí tienen fotos, ¿no? Donde se encuentra, pues, también, este, nuestra iglesia principal. Ahí también, ah, y hay un sitio, ¿no? Que, este, en la plaza de armas, por ejemplo, sus, sus árboles tradicionales, ¿no? Que son árboles de tamarindo, ¿no? Son árboles antiguos. Ahí también tenemos la municipalidad de Piura, ¿no? También tenemos el Museo Grau. Entonces, este, estamos rodeados por, eh, sitios que los turistas les gusta conocer, ¿no? También ahí tenemos un hotel que es, este, eh, principal ahí de Piura. Ah, 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 y me gustan vistas, ahí a tomarse fotos, ¿no? Eh, ¿qué clima prefieres, Lima o Piura? Mira, yo te digo la verdad, yo prefiero Piura. No deberían perder, bueno, yo diría, mira, para mí, este, son sus playas. Sus playas no deberían dejar de ver y de disfrutar porque son unas playas muy lindas y playas que para qué envidiar otro país, ¿no? Pero bueno, espero que un día ustedes también tengan el orgullo. Yo las invito a ustedes. A ver, por último, ¿qué tal es la gente, la población que vive ahí? No nos gusta el rodeo, ¿no? Claro. Pero en estos, por ejemplo, nosotros somos también cariñosos, somos hospitalarios, no nos gusta brindar a la gente que llega lo mejor que hay, ¿no? Entonces, pero ustedes saben que en esta época pues ya la situación está cambiando, la economía, la política. Entonces, este, un poquito como que también eso, ah, también este, antes no había tanto tráfico en Piura. Ahora lo hay, entonces también es un poco como que la gente para renegando, ¿no? Ahora también, este, nosotros tenemos un mercado modelo donde pues ahí yo, verdad, no les había, este, comentado, ¿no? Que también allá hay unos ricos chifles. Es unos chifles, pues, este, muy ricos que, que verdad, Andreita. Ahí te tengo una bolsita de chifles a propósito. Esperemos que... Sí, ay, qué rico. Sí, sí, sí. Este, también hay bastantes chifles, son deliciosos. La natilla, creo, ¿no? También, este, como yo estaba, natillas, también hay un dulce de tamarindo que son deliciosos. Por ejemplo, hay una fruta que se llama el mango sirvuelo que a mí me encanta, que lo primero que cuando fui a Piura me compré. Bueno, allá en realidad se utiliza no el kilo, sino el ciento. Cuando uno dice, quiero un ciento de mangos sirvuelo, quiero una cuartilla, una cuartilla de mangos que venían a ser 25 mangos. Y esos 25 mangos me los terminé en dos días. Entonces, también, lo primero, sino que cuando voy a Piura, lo que no como acá, voy y lo como allá, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, por ejemplo, ahorita, que vistas, entonces, es un desorden eso. Y eso también provoca que la gente ande, pues, este, malhumorada, ¿no? Pero, bueno, eso pasa, ¿no? Ojalá que se termine y si esos pequeños problemas quedan atrás, ¿no? Entonces, yo les digo que la gente de Piura es muy, muy buena, muy hospitalaria, ¿no? Entonces, comiendo, ¿no? Qué lindo. Entonces, ya sabemos un poco más de Piura. La verdad, creo que Nicole y yo no hemos ido, pero vamos a ir muy pronto para ver las playas. La verdad, me he dicho que las playas son muy lindas. Sí, en serio. Espero que les haya gustado el video en compañía de nuestro amigo César. Y si quieren seguirnos para más videos como estos, ya saben, suscríbanse. Bye.